Hola amigos y amigas, bienvenidos a TíoPacoTv Estamos aquí en Juan de Half-Life for Passing Force y estamos en el episodio 10 Foxtrot Uniform Así que, vamos para allá Bien, como vemos que hay un full speed que empieza ahí, pues tirando a meter cosas Si meto el botón del ratón se recarga más rápido Vamos a pasar otra arma Mola como rebota esto Recogemos lo que hay y le decimos al señor lengua que nos lleve para allá arriba ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? ¡Wow, tiquitas! ¡Aquí, follón! No me han visto, no me han visto, no me han visto, no me han visto, no me han visto! Joder, qué ojos tienes esas. No, es que no me habían visto. Una puta ametralladora, joder, cómo se las gasta. ¡Mierda! ¡Mierda! de metralladora no se puede mover, no se puede mover arriba y abajo. Misil, 2D misiles hay follones. No, no apetece esas cajas porque si no se huelen. Una pistolita normal. ¿Qué es? Bueno, eh. Eso ya no puedes aguantar. Muerto. Bueno, mira, vamos bien. Hemos recuperado las granaditas que hemos tirado. Mira, puede recargar infinitamente este arma. ¿Lo habéis visto? Me parece que es un bug de lo pos y pos. Un agujero. Donde hay agujeros y hay ratas. Bueno, pues sí. Tío, me alegro de verte. Guau, es increíble que hayas sobrevivido. Los francos tiradores los tienen bien cogidos. Hemos intentado alargarnos, pero ¿saben qué? Estamos aquí. Solo podemos operar a que nos disparen y los buen cabrones son pacientes. Hombre, francos tiradores tiene que ser siempre pacientes. Ya está. A ver cómo llego ahí. Pues muy fácil. Me subo aquí, me subo aquí, me subo aquí y ya está. A ver esos francos tiradores, que decís. ¿Qué tal? No quiero que te maten. No, te he dicho que no. No, 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 no. No tengo francos tiradores, así que... Mirad, os puedo tirar una mierdecilla de estas. Ah, por cierto, quiero que veáis una cosa, ¿vale? Bueno, creo que había una parte donde se acababa todo se da la mierda hoy más que nada es una advertencia para que no se os ocurra petar los explosivos y ahora bien, vamos para allá vale vale, uno menos vale, vosotros estáis bien, eso no importa no petéis eso si, he petado estos explosivos porque no pasa nada no, mira, se le cae el armamento ahí creo que hay otro si, ves esa cosa de ahí yo quisiera tener uno de estos, maldita sea oh, oh, oh eso lo quedé buscada a la mierda, voy a ser francotirador a ver, va así, agachadito foto 1, foto 2 venga ¿quién es el siguiente? ¿nadie? ¿estáis cargados? ¿están cargados? ahí me... ¿y ahora para ti? menos mal que he fallado qué útil esta mierda bueno, vamos a ver nuestro amiguito a ver si tiene algo interesante oh, mira, para que ahora sí esta es la risa de una mierda esta es la risa de una mierda y Uh, el explosivo ese Si iba a reventarme voy a la mierda Yo creo que se me maten entre ellos Aquí escondidos detrás de las cajas No nos pasa nada Ya se me acaban los tiros Ya se me acaban los tiros Ya se me acaban los tiros No, esta zona la odio ¿Por qué? diréis Bueno, pero está la derecha ¿Por qué? ¿Cómo? Ohhhh ¡Papá! 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 Por aquí, ven aquí. Y de bichos como éste hay a tutipen aquí, ¿eh? Se ven acá. ¡Arriba! ¡Dale, eh! ¡Dale, eh! Mira, si hago así durante tres segundos... Vale, una menos. Es que aquí no hay un carajo. ¡Vamos! ¡Oh, menuda! Mira, tengo acá. ¡No! 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 está muerto bien joder esta mierda parece tan tranquila venga va ¿quién más hay aquí? venga no hay más, de verdad no hay más bueno ahí hay uno de bien gordo no estoy para tonterías y ahora otra zona jodida ya veréis pues aquí hay vistas de estos tranquilitos por lo cual hay que cerrar las dos puertas y si no se va a llenar de estos vistas así de abajo ni se os ocurra utilizar este arma bajo el agua como diréis entonces ahí que se suele hacer en estos casos no se pero en mi pueblo no funcionan nada así no se pero en mi pueblo no funcionan nada así no se no se no se no se que pide estas quejas que hay más venga vamos no se mira si no le gusta la luz ya te voy a acabar con tu sufrimiento no se no se me deis suministro para que los quiera No sé si hay una mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 He gastado bastantes de estos, amigos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, señor! ¡Bien de broma! ¡Hemos gastado munición de este señor de aquí! ¡Y estamos a tope bien! ¡Perfecto! ¡Comprueben su zona! ¡No en marcha! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete! 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 ¡Los dos! ¡Enemigos cerca! ¡Alienígenas! ¡En el blanco! No está mental, el fuego quema No hay más Mira, se ha asustado y casi te he matado ¡Noooo! ¡Los dos! ¡Hostia! Se sobrevive todo Esperaré aquí hasta nuevas órdenes No quiero que te mueras tú, eh ¡Bios Caramérico! ¡Con paradas, claro! Así podemos hacer más daño ¡Perdón en silencio! ¡Cúrame a este! ¡Area segura, señor! No sé si se va a curar o no ¡Salgamos de aquí! Quiero que lo voy a curar, pero veo que está pasando en su cara y no sé por qué Creo que hay algo, sí Efectivamente, no hay nada ¡Nunca se efectiva en la derecha contra el gobierno! ¡Uuuu! 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 ¡Bueno! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a ver cómo pasamos ahí! Bueno, hoy vamos a usar al señor Gemmán Creo que no la tiene nada, claro Vamos a coger la lengua y nos vamos para allá que nos vamos. Vamos, vamos, aquí se ha abierto una apertura, mejor dicho, pero antes sí me voy a coger algo, vale, ya estamos, ya estamos, bueno, vamos para aquí, no, no, no sé, tío, bueno amigos, aquí se ha acabado el capítulo, espero que os haya gustado, si es así dale like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima.